Hey no, es la misma que trajo todo el ritmo, a nivel poblacional que lo activo No compren cuentos, van de fama, le falta el sustento y el drama Lírica es poesía pura que recorre por mi vena que a través del parlante una valla hasta allí suena La que me da fuerza y vida pa' echar pa'lante compañero cuando no hay salida Lírica, su asiento no seca, tonelada de talento que derriba murallas y rompe el pavimento Es una ópera, una balada influenciada por la realidad pasada que aconteció Lírica, más allá del tema hay una letra, al raperos de cartón abre a no ir penetra Es el reflejo de una mirada inyectada y la tonada revolucionando mentes Lírica, acorde de melodía, que se apodera del micrófono con otra día Graba como tatuaje en mi piel, hacen de este guacho macho, el F es un perro fiel Lírica a mi desahogo, el vómito de brosa cuando hago mal con sentimiento, una pasión La que bombea sangre al corazón, en ella encuentro la libertad de la presión Como no, Lírica hasta el día de mi muerte, más que fuerte que la maldita suerte Sensación neurológica, suática, mágica, traspasa frontera más allá de tu lógica Slow black, la volada maya, falla pa'l sistema, oscuro panorama, tu teorema Además, que se suman 112k, desde Broca Coanota lo estopan más allá Escúpe ese veneno, ponele bueno, criado en este terreno donde las líricas pensaban Deja que fluyan, como el magma del piso, no hay aviso verso preciso porque el destino así lo quiso El chileno estilo no se relaciona, acapó del mix de noche bohemio Tu premio rap como remedio que subió el promedio, dejando el punto medio pa' ir pegado en los extremos Sumando lo que creemos, ya lo que en el frente de hechos que vemos, a velas vamos Nuestras raíces dominamos, de aquí pa'l mundo señales soltamos Rap real, Lérica en ese estando Lérica la que nunca me abandonará, que forma los pulentos Lérica es cuando con su tierra se fusiona L-F-S-T-H-C-B-D-B-W-R-L Lérica es donde la palabra que hace que tu mente abra Provocando reacción en el oyente, el corte de la raima, a ti y a mi hermano nos hace diferente pa' la gente Lérica que sale por mis poros, tanto cruda como la muerte de un toro Puede rimar la conciencia como te plazca, el estilo fluye deja que sonazca Mientras tanto me mantengo fuerte, viola como la placa de Nazca Lérica se construye a diario, con pensamientos revolucionarios, compadre del barrio Lírica mi escudo, mi emblema, mi defensa, inmune al veneno de cualquier puta ofensa Lírica, poético, género, sincero, narrador de la poesía Hey no, era mi voz que trajo todo el ritmo, a nivel poblacional que lo activo No compren cuentos, van de fama, le falta el sustento y el drama Hey no, era mi voz que trajo todo el ritmo, a nivel poblacional que lo activo No compren cuentos, van de fama, le falta el sustento y el drama Lérica 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 Gracias.